Cuando se inicia la temporada decembrina, los hurtos se incrementan, especialmente en cajeros, ya que las primas de fin de año son el punto débil de los dueños de lo ajeno. Noticias Villavicencio 24 Horas le preguntó a los ciudadanos qué hacen para prevenir ser víctimas de un robo. Así saque plata, uno mirar, caras sospechosas, así, otra manera. Ese es un aspecto en el cual un cajero por lo general se debe retirar cantidades pequeñas, las del fin de semana, no desproporcionarse. Y es que es innegable que la época de Navidad aumenta el riesgo de hurtos. Sin embargo, el gobierno de la ciudad hace grandes esfuerzos por impedir que eso pase. Pero es que el autocuidado es lo más importante. Veamos qué más dice la comunidad. Y bueno, un conjunto cerrado, entonces pues le recomiendo a mis vecinos y al portero. Solicitar el ayuda de la policía, ¿no? Es lo más factible y lo más seguro que puede uno hacer en el caso de retirar dinero. Tanto las autoridades municipales como las de policía brindarán todas las garantías que en cuanto a seguridad solicita la comunidad. Sin embargo, la autoprotección es lo más importante, pues toda ciudad que crece logra desarrollo turístico y económico y por tanto se hace más llamativa para los ladrones.